Hola, mi nombre es Amparato y te la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os presento estas dos caritas. Son caras hechas con una plantilla, que os voy a enseñar la forma de hacerla, y sobre todo la forma de pintarla antes de rellenar. Es de una forma muy fácil, muy sencilla. Estas aún las tengo secando, están recién hechas, y por eso veis que tiene estas marcas que están aún por rellenar. En el vídeo anterior os enseñé a realizar esta plantilla, y en este vídeo os voy a enseñar cómo pintarlas. Si quieres ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a ponernos ya en marcha, vamos a pintar esta carita. Mirad, ¿veis cómo queda una vez que está ya rellena? Queda todo bien marcado y bien pintado, y no se nos ve nada por ninguna parte. Queda bastante bien, a mí al menos me gusta hacerla así. Me queda bien simétrico, y sobre todo para las que os estéis iniciando en la pintura de caras y demás. Yo creo que es una forma fácil de conseguir un buen resultado. Materiales que vamos a necesitar. Rotulador permanente marrón y negro de 0,4 milímetros, muy finitos. Estos serán para marcar puntitos de nariz, los ojitos y demás, poca cosa. Después vamos a necesitar lápices pastel, marrón, blanco y rosa. No sé cómo se llama, creo que es parecido a un buril, pero realmente se utiliza para la decoración de las uñas. Es muy finito, tiene dos cabezas, una muy muy finita y otra un poquito más gruesa. Esto lo utilizaremos para darle luz a los ojos. Este pincel, que yo utilizo uno que compré en Mercadona, es para delinear los ojos y la verdad es que me encanta, porque es muy finito, es bastante duro, pero muy delgado y me permite hacer los trazos muy delicados. La verdad es que me gusta bastante. Después vamos a necesitar pintura, en este caso verde, blanco y negro. Y también colorete y una brocha para aplicarlo. Yo utilizo el colorete que normalmente utilizaría para mí, aunque solamente es para muñecas, pero es un colorete normal. Creo que este lo compré en Mercadona, no estoy muy segura, pero vamos, que es un colorete normal y corriente, de los que venden en cualquier tienda. Y una brocha, un pincelillo, que nos viene muy bien para darle color a las mejillas. Y bueno, pues ya con esto vamos a ponernos en marcha. Se me olvidó coger papel. Lo utilizaré para ir limpiando el pincel. Bueno, vamos a poner un poquito de pintura. Yo utilizo esta acrílica, ya sabéis que me gusta mucho, pero podéis utilizar la que más os guste, la que más cómoda os resulte. Óleos, pinturas para tejido, que también las hay muy buenas. Aunque son un poquito más espesas que estas acrílicas. Acuarelas, pincel, lápices de colores, también hay quien lo pinta con lápices de colores. Yo os digo que esto es muy personal. Cada uno lo hace como le resulta más cómodo. Yo me he acostumbrado a utilizar estas acrílicas y la verdad es que me vienen muy bien. Bueno, pues así como tenemos ya, no preocupéis porque después las tengo que rellenar. Me gusta dejarlas porque he visto, mirad, yo antes las rellenaba completamente y las cosía y después las pintaba. Pero he descubierto que a medida que las vamos tocando, a medida que las vamos pintando, como que va perdiendo un poco de fuerza. Entonces lo que he decidido es dejarlas abiertas y cuando ya las tengo pintadas y secas, después me cojo tranquilamente con el rellenador pequeñito y le voy terminando de rellenar. Y le quito todas estas arrugas que se ven tan feas, ¿veis? Pero me gusta, una vez que la tengo pintada, porque ya os digo, que he notado que al manipularla, la guata como que se mueve. No sé, me da la sensación, ¿eh? Entonces he decidido dejarla así, abierta, pintar y después ya relleno. Bueno, pues vamos a comenzar por el blanco. Le vamos a poner con mucho cuidado, intentando no salirnos de la zona que hemos marcado. Este bolígrafo, recuerdo que se quita con calor, sea con una plancha, sea con un encendedor o con un secador. Hay veces que incluso con el calor de mi mano llego a borrar las marcas. Pero si tenéis ocasión de comprarlo, de verdad os lo recomiendo porque es muy muy bueno. Nos ayuda muchísimo. Sobre todo en zonas tan pequeñitas y tan delicadas como es esta zona que estamos pintando, que tiene muchos detalles y que si no es con ayuda de este bolígrafo, pues no nos quedaría tan limpio después. Una vez que ya se quita, no queda nada de marca. Estoy teniendo muchas peticiones a través del canal de YouTube. Estoy súper contenta porque ya estoy siendo un poco más conocida y bueno, pues me estáis pidiendo muchos tutoriales y la verdad es que me encanta. Lo único es que no tengo tanto tiempo para prepararlos todos, más mis cosas, mis trabajos y demás que voy un poco a tope. Pero sí que quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis dando y sobre todo, aunque ya lo sabéis porque hemos hablado por privado, contar con todo lo que me estáis pidiendo porque voy a prepararos todas las peticiones. Y también quería deciros que lo voy a hacer un poco por prioridades porque hay cosas que son más urgentes que otras y la verdad es que es demasiado trabajo el que se me va acumulando. Pero ya os digo que sí, que lo voy a hacer, ¿vale? Mirad, vamos a ponerle el verde. Hoy vamos a pintar los ojos de verde porque es un color que a muchas de vosotras os gusta cuando veis a mi Carmen, que también la tengo que hacer, prometo hacerla. Pero es un color que la verdad es que no se pintan mucho las muñecas con este colorcillo y a mí me encanta. Almudena me pidió Carmen y bueno, Almudena no es Carmen, pero es un ojo muy parecido. Y ya os digo, veo muchos colores, veo azules, marrones, pero verdes no veo muchos. Y mirad que es un color bien bonito, ¿eh? A mí al menos me gusta muchísimo. No le vamos a dar mucho, mucho color porque es un verde muy, el verde es muy llamativo. Así como el azul se disimula más, se integra más en ropas y demás con pelo, el verde no. El verde tenemos que tener un poco más de cuidado con él. Veis, yo realmente no cubro todo el tejido, ¿veis? Va quedando marcas y prefiero dejarlo así. Más como un tenue color que como un color vivo. Pero os vuelvo a repetir, a gusto de cada una. Cada muñeca tiene la personalidad de la persona que la ha creado. Por eso todas son distintas y por eso, aunque digamos que yo os enseñe cómo hacer una muñeca, ninguna va a salir igual, ninguna. Y eso me encanta, eso es súper bonito, porque lleva el alma de cada una de nosotras. Bueno, pues ya una vez que tenemos hecho esto, vamos a cogernos el blanco y vamos a aclarar la parte del ojo. Lo importante es unificar muy bien las pinturas, no dejar cortes o saltos entre un color y otro. Sino matizar y unificar. ¿Veis cómo va quedando? El color mucho más claro, pero no tenemos ese salto de color de un lado a otro. Bueno, vamos a hacerlo siempre con mucha calma. No tenemos prisa, no hay que tener prisa. Hay que disfrutar con el trabajo. Si veis que tenéis mucha pintura en el pincel, descargáis y seguís pintando. Todo esto, sois vosotras las que tenéis que ir viendo cómo mejor os va quedando, cómo la zona que más queréis aclarar, oscurecer. Mirad, ahora con un poquito del verde vamos a dar a la unión o la diferencia entre el blanco y el verde. Mirad, solo como una línea para darle un poco de profundidad al ojo. Solamente así, un poquito nada más. ¿Veis? Ahora quitamos el exceso de verde y damos un poquito de blanco. ¿Veis? Y vamos unificando. ¿Veis la diferencia entre un ojo y otro? Pues ahora lo mismo que hacemos en un lado, tenemos que hacer en el otro. Hasta conseguir que nos queden iguales. Bueno, pues estamos ya con la campaña de Navidad. El taller prepara sorpresas y novedades. Y bueno, pese a que va a ser una Navidad diferente en muchos aspectos, todas lo son, todas las Navidades lo son, ¿no? Pero no sé, este año estamos todos un poco más tristes por el tema de la COVID y por el tema de, bueno, a ver cómo lo vamos a hacer para reunirnos con las familias, que no será como otros años. Pero bueno, el taller está ya inmerso en la Navidad y en breve vais a ver todo lo que estamos preparando. Algunos son propuestas vuestras, son peticiones, otras son sorpresas, que espero que sean de vuestro gusto y que sobre todo, pues que las hacemos con mucho, mucho cariño. Bueno, vamos a irnos ahora con el negro. Con estos colores ya sí que tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿eh? Porque sí que si nos salimos de la zona donde debemos pintarlo tendremos algún problemilla porque es muy difícil tapar un color tan oscuro. Ahora vamos a hacer un sombreado, mirad. Con el pincel negro, vamos a ver aquí un poquito más. Con el pincel que tenemos con la pintura negra, vamos a hacer lo que se llama un pincel seco, que no es otra cosa que coger pintura, después ponerla sobre un paño o un papel, como es mi caso, y dejar un pincel, mirad, que solamente quede como si fuese una sombra. No está lleno de pintura, al contrario, la voy soltando y voy dejando como si fuese un pincel seco, pero que tenga un poquito, un poquito solo de pintura. Siempre descargamos sobre, en este caso, el color negro, ¿vale? Por si tenemos más pintura de la normal, no manchar el ojo. Y lo que vamos a hacer es un sombreado hacia arriba, mirad. Un pequeño, pequeño y ligero sombreado. Con esto le vamos a dar un poquito de profundidad al ojo. ¿Veis? Solamente es esto. Se trata solamente de este pequeño sombreado. Y vamos a darle un poquito por aquí. Y un poquito por aquí detrás. Cuando pinto mis cajas y le doy con pincel seco, me encanta ese efecto. Porque no es la pintura propiamente dicha, es como una sombra. Y la verdad es que el resultado es muy bonito. Al aplicarlo sobre las caras de las muñecas, pues también me gusta. Son técnicas que se van aprendiendo. Mirad, ¿veis la profundidad del ojo? Mirad qué diferencia. Pues eso vamos a hacer con el otro ojito. Descargamos. Ya os digo que solo es como una pequeña sombra. Siempre descargamos sobre, en este caso, el negro. Y vamos subiendo. Tenéis que tener mucha paciencia. Porque cuando son pequeñas sombras, que no es aplicar pintura, tenemos que tener cuidado de conseguir lo que queremos. No se trata de manchar el ojo, sino de darle sombra, de darle esa profundidad. Si en algún momento veis que tenéis demasiada poca pintura, pues incluso sobre las que habéis dejado antes, volvéis otra vez, humedecéis el pincel y lo tendréis otra vez cargado. ¿Veis? Es nada. Un pequeño toque. Vamos a dar otro poquito. Y con esto ya tendría suficiente. Mirad cómo cambia la cara. Bueno, vamos a hacer ahora la boquita. Mirad. Yo la pinto toda. De color, en este caso, rosa. Pero podéis pintarla de rojo. De colores anaranjados. Que quedan muy bonitas. Los tonos tostados también quedan muy chulos. De colores anaranjados. ¿Veis? Ahora, con el rotulador permanente marrón, le voy a hacer la zona interior del labio. Le voy a hacer aquí esta V. Y ahora me la voy a traer aquí. Bueno, ya que tengo este rotulador, voy a marcar la nariz. Mirad. Le voy a dar un puntito y me vengo hacia aquí. Y aquí otro puntito y me vengo hacia aquí. Ahora, con el lápiz blanco, vamos a darle un puntito de luz a la nariz y un poquito por aquí por la boca. Y ahora, la parte de dentro de la boca. Ahora vamos a coger el lápiz marrón y vamos a hacer el contorno. Le vamos a hacer la narizcita. Le vamos a cerrar aquí un poquito. Y volvemos a darle con blanco. Y un poquito a la boca. Ahora, con el lápiz marrón, le vamos a hacer las cejas. Y le vamos a hacer también el párpado. Que le vamos a hacer aquí uno muy pequeñito. Y aquí otro pequeñito. Y ahora con blanco le vamos a dar luz. Y ahora con blanco le vamos a hacer la nariz. Un rotulador negro. Y vamos a hacer todo el contorno del ojo. Con mucho cuidado porque este rotulador ya es permanente. Y si se nos va un poco, pues podemos fastidiar la carita. Entonces vamos a hacerlo con mucho, mucho cuidado. Y también le vamos a dar al contorno del ojo. Mira qué diferencia entre un ojo y otro, ¿veis? Ya. Y también le vamos a ir. Y te la cubrir de un ojo y otro. Solo se nos va un veelzor. Ya eso hacemos y hay. Y yo quiero que levanten la pierna. Y ya esté bien. Y que no lo&wetera se hacen ellas. Y ya está bien. 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 bueno pues ya va cogiendo un poquito de forma y un poquito de color ahora vamos a cogernos el lápiz blanco y le vamos a hacer aquí unas rayitas muy muy suaves muy poquita cosa pero le vamos a dar más luz ahora vamos a darle con el buril le vamos a hacer los puntos de luz en los ojos vamos a ponerle uno aquí otro aquí y ahora vamos a ponerle dos más pequeñitos y ahora mientras seca vamos a ponerle colorete voy a quitar esto por si lo puedo manchar y vamos a poner el colorete mira vamos a cogernos una puntita de tejido o de con mi caso de papel vamos a quitar el exceso empezar siempre por la parte que va a ir cubierta para hacer una pequeña muestra porque los tejidos muchas veces nos llevamos una sorpresa y absorben más o menos las pinturas y nos podemos estropear la cara si le ponemos ahí el primer brochazo y sobre todo extenderlo muy bien todo esto ya os he dicho que lo vamos a quitar con el rellenador pero a mí al menos me va mejor así dejarlo un poquito abierto y cuando ya he terminado de hacer la muñeca entonces la relleno aquí en la parte de la barbilla le vamos a dar nada pequeño 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 paréntesis muy poquito como si fuese un hoyuelo y ya veis cómo se va arrugando mira a medida que vamos tocando se va arrugando toda yo ya os digo que probarlo os recomiendo que lo probéis a ver qué diferencia habéis visto veis es que según cabe en la mano se va girando la cabeza voy a ponerle un poquito más de luz aquí en esta parte del ojo porque me parece muy pequeño bien pues voy a coger el secador y le voy a quitar toda la pintura que tiene las marcas que tiene de del bolígrafo borrable y ya la veremos completamente limpia voy a pasar el secador y vuelvo bien pues mira así ha quedado veis súper bonita nos quedaría solamente esperar que seque terminar de rellenar la bien bien rellena para quitarle todo esto que se ve tan feo y coserla por la parte de atrás y ya estará preparada para colocarlo en el cuerpecillo que corresponda si te ha gustado este tutorial ya lo sabes regálame un like que mi canal te lo agradecerá y por supuesto nos vemos en el siguiente tutorial un beso amiga hasta siempre chao chau 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 chau